... Pero vamos a empezar esta noche con la canción. Vamos a empezar hablando, antes de que cante, con un hombre que está considerado por muchos, como uno de los mejores, si no el mejor, en este momento, en nuestro país, autor de canciones en lengua castellana. En la parte de cantar, realiza, escribe canciones para otros cantantes, sobre todo mujeres, porque cantan sus canciones Ana Belén, Rosa León, Maciel, Maritrini, y ahora, dentro de muy poco, Marisol. Buenas noches, Luis Eduardo Dauti. Buenas noches, Mercedes. ¿Qué tal? ¿Estás contento de haber venido? Sí, pero eso que has dicho de que el mejor y todo eso, no sé. Yo te preguntaría a ti, ¿te crees que tú eres la mejor? Pero yo, esa pregunta, tú primero no me la puedes hacer, porque aquí la que hace preguntas soy yo, número uno. Y después, además, que yo no he dicho que yo diga que tú eres el mejor. He dicho, mucha gente dice que Luis Eduardo Dauti es uno de los mejores y no el mejor. Además, si no estás dispuesto a aceptar un tiropo... Bueno, así es así, sí. Está bien, así. Oye, háblame de ese nuevo disco de Marisol, porque es una gran novedad que Marisol vuelva a salir, y sobre todo, además, que esté cantando cosas tuyas. Bueno, es un disco que todavía hay que grabar, se grabará el mes que viene. Son diez canciones de amor que he escrito para ella. Desde ella, he intentado meterme en su piel. Es un trabajo un poco difícil, porque meterse en la piel de una mujer es prácticamente imposible. Y en este caso, pues, yo creo que me aproxima un poco. Pero, en fin, ahí está el disco. ¿Cómo está Marisol en este momento? Pues yo creo que está en un momento muy interesante. Yo la he encontrado en un momento espléndido. Lo está con muchas ganas de cantar, con una voz, esa voz grave que tiene, maravillosa. Yo estoy encantado con el disco. Ella también creo que está encantada. Vas a dar un recital en Madrid, además, creo. Es decir, que te van a poder ver ahora, te van a ver en vivo, en directo, con el grupo suburbano, por supuesto. Pero en Madrid, me han dicho que vas a cantar pronto, ¿no? Bueno, doy un recital el 4 de marzo en Madrid. Es un recital que se va a grabar en directo. Va a ser un LP doble. Y va a ser una especie de antología de las canciones más conocidas mías desde las primeras. Es decir, desde Rosas en el Mar hasta la última, ¿no? Y van a venir unos invitados. Espero que vengan. Son Jomano Serrat, Silvio Rodríguez, Pablo Milanés y Teddy Bautista. Y cada uno de ellos va a cantar una canción mía y luego cantarán canciones de ellos. ¿Qué pasa? Va a ser una cosa un poco... Un gran espectáculo, ¿no? Eso espero. Luis Eduardo Gauter no solamente canta, sino que es un artista bastante completo. Hace un poco de todo. En este momento, dentro del mundo de la pintura, sigues metido ahí, sigues pintando. A lo mejor estás incluso a punto de exponer, y yo sin saberlo, con estos pelos. Vaya repaso que me estás dando. Hombre, para eso estás, para que te pregunte, ¿no? Bueno, estoy pintando y estoy preparando una exposición. Bueno, dos. Una en Barcelona en el mes de mayo y otra en Madrid en noviembre. Y, bueno, estoy en eso ahora. Estoy absolutamente lleno de pintura por todas partes. Pintar, cantar. Y estas personas que están aquí detrás, estos colegas tuyos simpaticísimos, el grupo suburbano, ¿no? ¿Te acompañan siempre últimamente? Es decir, ¿tocan siempre que tú cantas? Sí, les acompaño yo a ellos. ¿O les acompaño? Ah, bueno. Sí, siempre yo que... A lo mejor he metido la pata yo. Le daré mi placer de acompañarles a ellos. Tenía que haber dicho al revés que... Exactamente, que tú les acompañabas a ellos. Bueno, y hablando de cosas no más serias, porque tampoco no hay nada excesivamente serio, pero bueno, algunas cosas un poco más serias. Esa primera canción que vas a cantar, ya he desvelado el secreto, señores, no tenía que haber dicho que era la primera que iba a cantar, pero bueno, es Al Alba, Luis Eduardo Laute, tu mejor canción, la mejor canción que has hecho nunca. Bueno, a mí me gusta mucho. Yo creo que es, no sé si será la mejor, pero creo que es una de las canciones más redondas que he escrito, porque tiene distintas lecturas, es una canción ubicada en un momento histórico serio, y además es una canción de amor, entre otras cosas. Entonces yo lo que intento hacer con una canción es que sea lo más polivalente posible, y que pueda tener muchas interpretaciones. Entonces creo que esta canción es una de esas canciones que confirma esa idea. Eduardo, esto... Hay mucha gente que dice, Eduardo Laute es un muermo. Yo siempre te defiendo, digo, no es verdad, eso es absolutamente mentira. Canta con demasiada lentitud, canta cosas demasiado suaves. Yo quiero decir, señores y señoras, que esta noche Luis Eduardo Laute quería cantar probablemente otras canciones de las que le hemos pedido que cantar, pero ha aceptado cantar para todos nosotros unas canciones que demuestran que este hombre tiene toda una historia detrás, que, en fin, que ha ido pasando los años y él ha ido evolucionando. Son canciones de amor, porque Eduardo Laute siempre, o casi siempre, está alrededor del amor, del amor o del desamor. En este caso es Al Alba, una de esas canciones, que yo te agradezco muchísimo que las hayas cantado, que aceptes haberlas cantado para nosotros. Demuestran la calidad, no solamente de tu voz, sino de tu corazón o de tu cabeza. Así que les voy a dejar con esa canción, Al Alba, que creó Luis Eduardo Laute en el año 1975, como él muy bien decía en momentos históricos en España, es, en definitiva, una preciosa canción de amor. Cuando queráis. Gracias por haber venido. Gracias. 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 Los hijos que no tuvimos se esconden en las vacas, Comen las últimas flores Parece que adivinaran Que el día que se avecina Viene con hambre atrás de la ciudad Presiento que tras la noche Viene con hambre atrás de la noche Quiero que no me abandones Amor mío, al alba Al alba, al alba Al alba, al alba Miles de buitres callados Van extendiendo sus alas No te destroza amor mío Esta silenciosa danza Maldito baile de muertos Pólvora de la mañana Presiento que tras la noche Vendrá la noche más larga Quiero que no me abandones Amor mío, al alba Al alba, al alba Al alba, al alba Al alba, al alba Al alba, al alba Muchísimas gracias Suburbano y Luis Eduardo Aute Por esta bellísima canción de Al Alba Que espero que les haya gustado a ustedes muchísimo también Bien, y ahora vamos a escuchar la segunda canción de Luis Eduardo Aute Otra bellísima canción de amor o de desamor Porque ya hemos dicho al principio en la presentación del programa Hablando con Eduardo Aute Que sus canciones andan siempre por ahí Por el amor y por el desamor Luis Eduardo Aute canta para todos ustedes De alguna manera Tendré que olvidarte Por mucho que quiera No es fácil ya saber 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 Las noches te acercan y enredas el aire Mis labios se secan e intento besarte Que fría es la acera de un beso delante Ni nada más, ni nada más Ni nada más Nada más Ni nada más Ni nada más Y el tiempo se peina con gesto de amante De alguna manera Tendré que olvidarte Ni nada más 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 Donde este momento ha sido el éxito en los últimos meses de este cantante Esa canción se titula Siento que te estoy perdiendo Desde hace algún tiempo te siento distinta No sé qué será, pero no eres la misma Observo en tus ojos miradas Que esquivan la mía Cansada de tanto buscar tus pupilas Pidiendo respuestas a cada porqué Pero adivino en ti Algo que empieza a huir Y no quiero entender Cuando un presentimiento no crea razón Solo infunde terror Siento que te estoy perdiendo 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 Y con monosílabos adormecidos Pretendes decir que dialogas conmigo Tus gestos son más elocuentes Al menos son signos De tu indiferencia por todo lo mío Y más si mi afán es hacerte feliz ¿Qué fue lo que pasó? ¿Dónde estuvo el error? Que no pude impedir Aunque sé que no es fácil decir la verdad No la digas jamás Siento que te estoy perdiendo Siento que te estoy perdiendo Siento que te estoy perdiendo 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 Mis labios no encuentran tu beso oportuno Ni encuentras mi cuerpo en tu cuerpo refugio Tan solo pasivo abandono Distante desnudo Que entregas como algo que no fuera tuyo Dejándote hacer en ausente actitud Dejándote hacer en ausente actitud Y te dejo Siento que te estoy perdiendo 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 Perdiéndote Muchas gracias a Suburbano y a Luis Eduardo Daute Gracias de verdad por haber cantado en este programa estas bellísimas canciones que espero, estoy segura, que a todos ustedes les han tenido que gustar mucho